hoy vamos a hacer el unboxing del stream deck de la marca el gato qué es el stream deck es simplemente un control que tienes acceso a varios botones y puedes hacer a cortar caminos shortcuts en la computadora por ejemplo tiene un botón que dice quiero que abran la página web de amazon y tocas el botón inmediatamente lo va a hacer entonces es una forma de hacer actividades mucho más rápida esto es diseñado prácticamente para los gamers pero las personas como nosotros que tenemos que estar en la computadora hacer a veces muchas cosas lo mismo esto facilita mucho trabajo así que vamos a hacer el unboxing de esto que ustedes lo vean esto no es un producto nuevo pero bajo de precio para el black friday así que lo compré así que aquí para que vean la caja el diseño vamos a abrirlo para hacer el unboxing que se trata de esto así que aquí está la caja aquí tenemos el mismo aparatito aquí lo podemos colocar viene ya como un ángulo predeterminado un ángulo predeterminado así es como se ve material de plástico a ver cómo se sienten los botones se sienten se sienten bien casi como si fuera un teclado como un teclado todo de plástico color negro y aquí vemos que tiene algo para quitar que seguro esto lo que va a hacer que no que no se mueva así que si lo colocamos aquí ya él no se desliza tan fácil así que aquí tiene este material vamos a ver qué más hay aquí en la caja en la caja ya no hay más nada solo vino esto directo esta que esta aquí vamos a ver qué es para conectarlo y está para conectarlo viene aquí pequeñas instrucciones viene acá la guía para arrancarlo que es lo que hay que hacer así que bueno amigos este es el unboxing de este producto muy famoso muy conocido que hace rato lo quería comprar pero aproveché ahora en el black friday así que lo tenemos aquí así que después dejaré un vídeo de cómo funciona nos vemos en el siguiente vídeo